¡Suscríbete al canal! Me desconcentro La primera noticia que saltó Ojo, eh, atención, preparaos Agarraos bien a la silla Gabinete de crisis Atención a la chaqueta Sale de la nevera Preparaos, porque es que Pasó una cosa impresionante Increíble, no os lo podéis querer Este martes Nos despertábamos Amanecía Santander Amanecía toda España Amanecía en la playa Con una noticia impactante, Daniel Con algo inaudito Que encontramos en el Boletín Oficial Del Estado Español Ojo, atención Porque el martes En el Boletín Oficial No comento de mi abuela Que afirma que voy a comer al móvil No la servilleta que te firma Florentino No, en el Boletín Oficial Del Estado Se encuentra Un apartado En el que se refleja La creación De una asociación De vecinos De varios clubes De primera RFF Una asociación Entre clubes Como son El Inense Linense 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 El Rey Majadonda Espera, espera, espera Linense, sí Ah, sí La Real Balompédica Linense Eso es La Real Balompédica Linense Es que me parece un nombre muy guay Me gusta decir Real Balompédica Linense Me parece que queda bonito A mí me gusta más Linense No te gusta Balompédica Es que Balompédica es un nombre muy guapo De hecho no sabía ni existía Es como el Betis Real Betis Balompédica Sí Balompédica Real Balompédica es que me gusta mucho Sí Llamamiento por favor A hacer un Real Balompédico Club de Santa Balompédico no queda tan bien Queda mejor Balompédica Bueno, bueno Bueno, en cualquier caso Esta asociación Balompédica Formada por El Linense Asociación Balompédica Linense El Rey Majadahonda Rey Majadahonda de nuestro grupo El Sanse también de nuestro grupo Me faltan otros dos Que son A ver, vamos a recapitular En el grupo uno Vale, en el grupo El Racing tenemos El Dux Internacional de Madrid Me faltaba el Dux El Rey Majadahonda Y el Sanse Exactamente En el grupo dos tenemos El Linense La Real Balompédica Linense Y ¿Y cuál más? El Linares Deportivo El Linares Hay opción a un sexto Que no está confirmado Sería del primer grupo Y sería el Real Unión de Irún Es posible Todavía no está confirmado Están debatiendo en esa asociación Si aceptarlo o no Veremos si cumplen los requisitos Claro, saltarse a la sorpresa ¿Por qué salta a la sorpresa? Porque esa asociación Dice Rubiales Que es Que es ilegal Dice Rubiales que Esa asociación Los clubes pertenecientes a esa asociación Han cometido una Ilegalidad ¿Verdad, Daniel? Correcto Correcto Eso es lo que dice Rubiales Muy enfadado Muy enfadado El presidente de la Federación Española de Fútbol ¿Y qué dice inmediatamente, Daniel? Tan enfadado que A raíz de esto Y a raíz de otro acontecimiento Muy relacionado con esta noticia Que ahora hablaremos Que ahora hablaremos Convoca una reunión de urgencia Ayer jueves En la que cita A los 40 clubs De primera raza A todos, ¿eh? No solamente a los de la asociación Ahora sí se puede decir Gabinete de crisis Rubiales con G Dijo Vamos a abordar el tema Reunió A todos Exactamente Y vamos a Y la vas a poner en el armario Exactamente Exactamente Así que Ayer hubo esa reunión en la federación Que daremos detalles Pero es que esto no fue Todo lo que pasó Esto La asociación Surgió O salió a la luz El martes En el BOE Pero es que el mismo martes Salta otra noticia ¿Cuál, Pablo? ¿Cuál? Y es que Footers 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 Ok The Footers Association Empresa andaluza Por cierto Empresa andaluza Encargada de retransmitir Todos los partidos De primera Segunda Y tercera RFF Categorías Pertenecientes a la federación Evidentemente Anuncia Que los partidos del martes Y los del miércoles No los va a poder dar Por temas de derechos Sí Nos quedamos todos así Con cara de ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó, Daniel? Bien Lo que pasó fue Que El verdadero comprador De los derechos Fue Fuchs Sports Una empresa Con sede En Luxemburgo Estamos hablando Que Footers No era el propietario De los derechos De la primera RFF Sino que lo era Fuchs Sports Que pagó Exactamente Es que te voy a decir Cuánto pagó Por los derechos Pagó 9 millones y medio Al año Con un contrato De 3 años Vale 9 millones y medio Por temporada No está nada mal O sea En primera o segunda RFF Fuchs Sports Imagino Opinión subjetiva Que por temas de imagen Por temas de que Footers en España Está más asentado Y demás Decidió ceder Los derechos A Footers A cambio de algo Obviamente Como todo en la vida Tú no das A cambio de nada A no ser que seas altruista O que seas ¿Tú qué prefieres? Dar o recibir, Daniel Yo prefiero dar Me gusta dar Me gusta dar regalos Sí Me gusta mucho Cuando la gente Pone en la cara Sí Yo soy generoso También me gusta dar Pero También un equilibrio Está bien Un poco Bueno Pues Fuchs Sports Que cede Cede Esos derechos A Footers A cambio de Una serie De ingresos Y una serie Entre otras cosas De Número de abonados Para en un futuro Absorber a esta empresa Absorber a Fruiters Y darle A Fruiters A Footers Perdón Y darle ese dinero ¿Qué pasa? Que esos objetivos No se cumplen Fruiters no llega Al número de abonados Que se preveía Y la burbuja Explota Claro Es que además Creo que Footers Tenía que pagar También Un dinero Que se supone Que iba a salir De esos abonados Y no No llegó No llegó O sea No le dio Porque no ha conseguido Tantos abonados Como por lo visto Esperaba Entonces Esto ocasiona Una doble ruptura Primero por la asociación Y segundo Por los derechos Ha explotado Toda la vez Y el jueves Pues imaginaros Cómo fue la reunión Imaginaros Cómo fue la reunión O sea Fue Mira Os explico ¿Podemos ir ya con la reunión? Bueno Antes Nos dejamos Que el mismo miércoles O sea Esto pasó el martes El miércoles Fudge Sports Hace oficial Que rompe La vinculación O que ya no O sea Que le quita los derechos A Footers Fudge Sports Le quita los derechos A Footers De la primera RFF En medio de la temporada En medio de la temporada Y con todos los abonados Que habían pagado Sus 50 pavos Esto va a dar Mucho de que hablar Y también anuncia Que el resto De la temporada De primera RFF De primera RFF Anuncia oficialmente Que lo dará Gratuitamente Esto lo anuncia El miércoles Que va a dar La primera RFF Gratuitamente Por sus medios O sea Fudge Sports Para que lo entendáis Es como Footers Pero de Luxemburgo Y también tiene los derechos De otras competiciones Creo que tiene No sé si sea La segunda francesa O la segunda venda De una liga De una liga menor De Francia Sí Bueno En cualquier caso Eso Que es otra plataforma Digital Es como Footers Pero de otro país Pues a partir del viernes Anunció Que toda la primera RFF Se iba a ver A través de su plataforma Y de manera gratuita Si quieres ver Los partidos del Racing Tienes el canal De datos Racing En Youtube Que nos podrás ver A nosotros Como retransmitimos Todos los partidos Y nada más ¿Verdad? Y nada más Y nada más Y también tienes Fudge Sports Que dan el partido En abierto Voy a ser bueno Voy a ser bueno Pero nos encantaría Que te quedases con nosotros Escuchando los partidos Si no pones La imagen de Fudge Y los comentarios De estos dos mendrugos Que lo intentan hacer Lo mejor posible Claro Por supuesto que sí Todo es Todo es Plausible De Juntar Y de combinar Podemos combinar la imagen Con nuestro Melodioso No todo es blanco Ni es negro Puede ser gris Así que Correcto Bueno Ahora sí Ahora sí la reunión Ahora vamos a por la reunión No nos dejamos nada ¿No? Ya hemos hablado de Fudge Fudge ha dicho Que va a dar gratis Dio el partido del Racing O sea Dejó al Racing Dar el partido Ante la cultura arena Abierto por su canal de Youtube Pero no os acostumbréis Que a partir de ahora Es en Fudge Sports Daniel Antes de pasar a la reunión Estamos hablando De que ahora Fudge Sports Tiene que montar Todo el chiringuito Que se necesita Para retransmitir La primera RFF Para hoy De todos los partidos Para hoy Para hoy Era prácticamente Con tres días de margen A partir de hoy Que hoy hay encuentros Por cierto Y hay uno muy interesante Que luego hablaremos de él Estamos hablando De que Fudge Sports Tiene que montárselo todo Para poder retransmitir Esos partidos A través de su plataforma Espera Un inciso Estamos leyendo comentarios De exposiciones De clubes Y demás Lo hablaremos Vamos Vamos a ello Lo hablaremos todo Sí, sí, sí Tenemos todas en formación Decías, perdona Nada Estamos hablando de eso Que a ver cómo Se lo monta Fudge Sports A ver si es capaz Me refiero De montar toda la infraestructura Necesaria Para poder Para poder dar Todos los partidos De primera RFF Y encima en abierto Que encima Al ser en abierto Entiendo que van a tener Una mayor afluencia de gente A ver si son capaces De aguantar Todo lo que se le viene encima Con tan poco tiempo de margen Estamos hablando de montar Toda la infraestructura Eso, televisiva Con cinco días de antelación De hecho Ahora mismo Si entras a la A la página de Fudge Sports Pues tienes información De la De la Segunda Francesa Nacional 2 Pone que eres Yo creo que la fue Segunda francesa Y luego ya Tienes a A los partidos De primera RFF Ya los tienes Ya tienes algunos Por aquí Por la página de Fudge Sports Tienes el Unión Deportiva Logroñés Unionistas Pero vaya partidazo Se nos espera hoy Será Interesante comprobar Si realmente Fudge Sports Está a la altura Y a ver si retransmite bien Como decimos El partido de hoy Que es partidazo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Hasta a la hora! ¡Hasta a la hora!